Todos dentro del aparato, arrancan los competidores, la partida es mala para Tribal Star, el número 2 se queda en el último lugar, salta rápidamente Sunrise Journey a tomar la punta, ataca Consensus, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Hot Encounter, en el cuarto aparece el tordillo, el ejemplar Elegant Tanner, más atrás trata de movilizarse el número 6, Hua Budi, mientras que el 2, Tribal Star está en la última colocación, acaba de pasar el penúltimo, domina Sunrise Journey, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Consensus, que está en el segundo lugar en 22-3. Es el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Hot Encounter, al cuarto viene pasando el Tribal Star, en el quinto viene quedándose el favorito Elegant Tanner, mientras que el 6, Hua Budi, continúa en la última colocación, pero bastante cerca del primer puesto, domina Sunrise Journey la competencia, presiona Consensus por la parte externa, hace lo propio Hot Encounter, desde el fondo trata de movilizarse por dentro de Tribal Star y hace lo propio el tordillo Elegant Tanner, mientras que el 6 no encuentra pase, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, domina Sunrise Journey, ataca por dentro, Hua Budi contra el puntero y también por la baranda, Tribal Star, está duro en punta, Sunrise Journey con Brian Peña, presiona por dentro, Tribal Star y por el centro de la pista, Consensus, pero tarde, les gana de punta a punta el 1, ganó Sunrise Journey, segundo Consensus, tercero para Tribal Star, cuarto para Hua Budi. ¡Gracias! ¡Gracias!